Al piano, el maestro Davino Antuñe. Si lleves en la Chihabana, llevo rosés y clavelés y el corazón de una siana. Si pases el puente, nunca irás al agua, que los míos amores son de la Chihabana. Son de la Chihabana son, son de un pueblín chihabanero. Que si la Chihabana muere, que había una meredilla, que si pases el puente, nunca irás al agua. Que los míos amores son de la Chihabana. Y en la fonte, la narona, hay una siana llorando. ¿Por qué es que no la quieren los rapacinos? Si pases el puente, nunca irás al agua, que los míos amores son de la Chihabana. Que como muy bien sabes, Davino, los míos amores son de la Chihabana.